Frases de la Virgen María. Dentro de la religión católica, una de las figuras que más peso y valor tiene, sin duda, es la Virgen María. Considerada por muchos no sólo la madre de Jesucristo, sino de toda la humanidad. La Virgen María tiene sus propios fieles y son millones las personas que la veneran y rinden culto. Además, es una figura que evoca la paz y la espiritualidad que se logra con la obediencia. No olvide suscribirse y apoyar a nuestro canal. Gracias por ver el video.